Ok, les haré una pregunta y tienen que responder sinceramente. ¿Quién de ustedes alguna vez ha querido un icono 3D? ¿En serio? Ustedes son más normales de lo que pensé. Pero CJ, no sé dibujar. Cállese. Si no sabes dibujar solo haz un cubo con cara y si quieres una nave dibújala o pregúntame por un sketch. Y después lo transfieres a Photoshop. Hola aquí CJ y les vengo a enseñar como hacer iconos 3D. Antes de empezar quiero que sepan que necesitan saber al menos un poco de Photoshop para hacer esto. Bueno continuemos. Ahora que tienen el boceto en Photoshop apretan en la herramienta de pincel y seleccionen el tamaño de como quieren las líneas. Y ahora crearemos una capa nueva y usamos la herramienta de trazado slash bruma. Les dejaré un muy buen tutorial en la descripción de como usar esta herramienta. Vamos a repasar líneas del dibujo y hacer un muy rico lino line mark. Cuando tengan el lineart terminado eliminan la capa con el dibujo. Esta es la parte divertida. Colorear. Solo usen la herramienta de la cubeta y coloren. Asegúrense de tener algún ejemplo para no equivocarse de color y asegurarte de que todo esté bien. Si les aparecen estas líneas blancas en el icono solo vayan a opciones de fusión y creen un trazo. Y eso lo haré. O que esta parte es opcional pero si lo quieren hacer esto hará su icono mucho mejor. Creen una nueva capa y seleccionen las partes que quieren sombrear. Elijan un negro y empiecen a sombrear con la herramienta de pincel. Cuando acaben solo bajen la opacidad de la capa y se verá mejor. Bueno no tengo nada que decir aquí. Decoren. Obviamente no haré un tutorial de como decorar porque supongo que ya saben como, aquí unas notas mientras que ven un espiral. La primera vez que hagan esto puede que se vea feo. Pero la practica lo hace todo. Solo vean mis iconos de antes contra estos. Solo experimenten y practiquen. Gracias por ver el video y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!